Grupo Cero Televisión No sé por qué, pero siempre comenzamos riéndonos La emoción del principio Claro Vamos a ver cómo terminamos Porque hoy es un principio, estamos en otro decorado Hemos cambiado, nueva temporada Qué rápido que ha sido Total El plato hemos cambiado Nosotras, no sé Espero que sí, que hayamos cambiado algo Después de cuatro programas Ya empezamos a hacer otras Sabéis que tengo algunas noticias Hay personas que en otros lugares del mundo Nos esperan cada semana Ven el programa y están Compartiendo también en sus redes Así que agradecer a esos telespectadores Que ya son parte de la comunidad De ellas Que nos soportan Que se divierten con nosotros Pero que queremos que sean más y que se manifiesten Y que pongan sus mensajes Que cada vez haya más ellas Que salgan a la calle gritando ¡Ellas! 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 Queremos formar movimiento Vale Y claro Los hombres se nos quejan Dice Hay falta Una voz masculina Y es que Ellos También pueden escribir También pueden Vernos cada semana Y participar Pero Bueno Cada semana Es que es un plato constituido por mujeres Escúchame No es poco Cada semana Que nos vean los hombres Para que cuando hay ellas también hay ellos No es lo único que hacemos Eso y otras cositas ¿Y de qué hablamos hoy? Además de nosotros Me parece que No porque íbamos a hablar de los hijos ¿No? Que es el primer programa donde nos dirigimos tanto al público Íbamos a hablar de los hijos justo Ajá Sí ¿Pero entonces somos hijos o qué? No Que nos estamos posicionando en otro lugar ¿No? Como su mamá No sé ¿Y yo cuántos hijos tengo? Hoy ¿Hoy? Y sí ¿Y cómo lo calculas? Me decís que los hijos ahí Por eso que no se puede calcular Norma Y los que se van a producir Es un número indeterminado Le voy a poner En la ficha ¿Pero cómo podemos decir entonces Que uno se ocupa la función padre? Porque La función padre La función madre ¿Cómo uno lo puede definir? Será un momento De vez en cuando En la vida de este En la vida del otro Claro Para uno sí Para otro no Para otro es otra cosa Para tus alumnos Pues a veces eres su madre A veces su padre Es decir que la función se ocupa Pero que depende del otro Claro El otro te va a ser madre Te va a ser padre Exacto Claro Lo que aprendemos con el psicoanálisis Que no es una función biológica Que hay muchas mujeres que han tenido hijos O padres que han tenido hijos Y no conocen la función Que no les ha pasado nada en su psiquismo Para alcanzar esa posición frente al otro Entonces es más un trabajo psíquico en uno Y que es independiente de que biológicamente Una mujer o un hombre Pues eso participe en las creaciones de otro humano Porque hay otras formas de participar en esa cadena humana ¿Has visto que hemos puesto las madres y las abuelas ahí en la tienda? Nuestras madres y abuelas Sí, en este caso pues sería función madre y madre biológica Sí En este caso es un ejemplo Porque madre es una posición psíquica, ¿no? La función madre es una posición psíquica Sí, porque para hacer un hijo hace falta tener una relación sexual Ya está, con eso puedes hacer un hijo Pero luego ser padre o ser madre implica otras cosas, ¿no? Algunos que tienen hijos lo tiran por el bate Últimamente aparecen niños en los contenedores Se los olvidan en el coche Se los olvidan en el coche Bueno, no es últimamente, ha pasado siempre Sí, pero que los podrían dejar en un convento O en la puerta de, ¿no? Claro, que alguien va a ser la madre de ese niño Claro Pero digo que también Alguien le va a auxiliar en eso Yo me acuerdo en la historia de Truffaut Que retoma el niño salvaje Que cuentan que en el siglo XIX Las mujeres tiraban los niños, los bebés en los bosques Y el niño salvaje es uno que sobrevivió Y cuántas mujeres ocultaron el embarazo Claro Y parieron en soledad Y se las arreglaron para hacer desaparecer Y hacer fruto Tengo que decir que Pero bueno, eso también tiene un poco la culpa La sociedad, digamos Porque no hay cultura sexual No hay medios al alcance de todos los humanos Para tener un hijo cuando se desea No cuando cae del cielo Bueno, eso era algo Antes de los comprimidos, ¿no? Lo trae la siguiente Antes de las pastillas Anticonceptivas Anticonceptivas Sí, no solo las pastillas Hay muchos métodos Claro Y sin embargo Sigue habiendo embarazos no deseados Abortos de repetición Y también dificultades Por ejemplo Ahora que apareció la píldora del día después Sí Dificultades y oposición para que la pareja o la mujer pueda acceder a esos métodos Que es una problemática también para la mujer que se queda embarazada Esa decisión Que no se fue fácil A la consulta han venido muchas mujeres Que hablaban de un aborto O de tomar esa decisión en algún momento de sus vidas Y no ha pasado como si nada No hay Claro La gente se mete con las que abortan Como si fuesen malas madres Pero digo que es un problema Para la que acepte tener el niño o no Es una problemática fuerte Claro, pero es mejor En ese caso de que alguien no quiera tener un hijo Que exista la posibilidad de interrumpir ese embarazo No de tenerlo y qué Pero claro, hay algo Como lo que decía Olga Hay una falta de asistencia De ese ser humano Porque claro, cuando hablamos fríamente Es como si no fuera un ser humano el que le pasa a eso Claro, no solo es una cuestión de consultar al médico Porque es una problemática espiritual en esa mujer Debe caber Bueno, el estado El estado se tendría que ocupar En algunos países Hay en el servicio de ginecología Una planificación familiar Entonces las mujeres van y les dan gratis Las pastillas anticonceptivas Y tratan cómo es el medio familiar Quién puede tener un hijo más Quién no lo puede tener ¿No? Es el estado Aquí también hay una persona Aquí también hay una persona Y aquí también hay una persona Y aquí también hay una persona Bueno, ok, no la consultan entonces ¿No? Parece que no Bueno, pero debe estar poco publicitado ¿No? Están publicitados Son servicios que no te pueden abarcar mucho Y entonces Porque siempre en estos temas es difícil Claro, porque hay una cosa moral ¿No? También Con la sexualidad El estigma Si se queda embarazada Y no Si, si el aborto es un suicidio Un asesinato Un asesinato Bueno, y muchos dicen Pues no folles Y entonces no te quedan Ah, pero esas son las monjas Pero era una trampa Una trampa religiosa Porque después también, ¿no? Ahí me llevaron una vez a un lugar Donde había una iglesia del siglo XVII Y decía Acá ponían a los niños Que nacían Que eran hijos de monjas ¿No? Que las que oficiaban Que nacían en los conventos Que nacían en los conventos ¿No? Sí, en época social Sí, lo vimos en Canarias En los Palmas hay uno Claro Claro Y en Inglaterra hace poco Hubo un caso muy importante Donde se encontraron un montón De cuerpos de niños Que eran de las monjas Y de mujeres Que se habían quedado embarazadas Y se las internaban Sí Y eran niños Claro Bueno, pero ahí se metió otra vez La ideología ¿No? Porque recuerdan que en estos días Un médico Fue acusado y condenado Por haber vendido a los niños Sí, robo de niños ¿Eh? Robo de niños Pero no fue condenado No, no sé Absuelto 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 Imagínate que te quiten tu hijo Vas al hospital Te dicen que murió Te dicen que murió Y no te enseñan el cuerpo No, no te enseñan el cuerpo Porque dicen No se lo llevamos a la morgue Para ver Es tan inmoral Que el que lo sufrió En ese momento No pudo reaccionar No pudo investigar No pudo moverse Para dilucidar el hecho ¿No? Que uno Es tan, tan grave Que En una persona normal No se le ocurre pensarlo Que un médico Te va a quitar Que un médico En un hospital Puede estar de otra vez Te va a vender El hijo Se lo va a dar a otra familia Te va a dejar con ese dolor Bueno, en Argentina Pasó mucho Pasó Sí No, y aquí en España Pasó mucho Otra monjita Que también Que la mataron Que se murió El día del juicio El día antes del juicio Sí, claro Sorprendentemente También había hecho Un montón de robos De niños Aquí en Madrid Creo que era, ¿no? Sí, qué barbaridad, ¿no? Qué raro Que para hablar de los niños Empezamos con eso Por eso, ¿no? Por eso Bueno, nacieron Sí, porque es Es el fantasma De la iglesia, digamos Que ellos promueven Esa vida Que aún no es vida En las células primitivas Digamos Y ocultan Todo este otro Trasfondo Que pasa con sexo Claro, pero ahí Nos reconocemos Que somos seis mujeres Hemos sido hijas Y deseadas Porque estamos aquí No vamos a irle A preguntar a nuestros padres Estamos aquí Y alguien se tuvo Que ocupar de nosotras Mucha gente Éramos unos bebés preciosos Si no nos pudieron tirar A la basura De lindas Sigue siendo Porque hay un montón de gente Que viene con esa película Que tuvo una infancia fatal Y que mi madre no me quería Mi padre no me quería Y están toda la vida así Eso es por los hermanitos Porque tuvieron hermanitos Y tuvieron que compartir El amor de Mira como les pasó A Fremont Y a sus hermanitos Y claro Te estropearon la vida No, mira donde estoy Que me van a estropear No, me abrieron Me dieron la posibilidad De buscar otra cosa Si no hubiese estado Y esa es la función De la familia Formar a alguien Para que después Haga su propia vida Para dejarle Salir al mundo Salir al mundo Lo que pasa es que A veces está bien Un poco de psicoanálisis Para que te den El empujón final No, y hay Claro, hay madres y madres Y hay madres que quieren Hay madres que no te sueltan Bueno, pero me acuerdo La frase de Menaza Que decía Que los padres Antes de tener un hijo Tienen que psicoanalizarse Sería conveniente Yo cuando empecé mi análisis Lo primero que pensé Digo ¿Cómo mi madre Tuvo hijos Sin psicoanalizarse? Claro, porque pone Todas su neurosis Ahí la transmite Digo, claro Que después mira la familia Pero claro Lo pasó todo Bueno, todo Cada uno agarró Lo que quería Pero También hay una complicidad ¿No? De madre e hijo Digo que es fácil Culpar a la madre Pero también el hijo Tampoco se quiere desenganchar ¿No? Que en ese Que ahí el psicoanálisis Ayuda para los dos Para desprenderse Porque la relación Es muy fuerte El niño se va formando A imagen y semejanza Del que tiene Enfrente Entonces entra en un estado De alienación De no separación Porque pierde su propio yo Que está formándose Entonces ahí se engancha ¿No? Después claro Como no hay nadie Que venga Ninguna palabra Porque no es necesario Que venga nadie ¿No? Ninguna palabra Para separar ¿No? Para decir Bueno vete Acá ¿No? O esto para mí O esto para ti O alguna cosa así ¿No? Pero sí Son tanto Tanto Que en la clínica Y les voy a tirar Una cosa sombría Que en la clínica Venía madre Hijo A tratarse Y era Lo que llamábamos En medicina Una folie A deux Una locura De a dos Entonces era Espectacular Porque cuando estaban En manía Venía la madre Toda pintada Y arreglada Con el hijo ¿No? Siempre con el hijo Y cuando entraban En la depresión Venía la madre Vestida como una Una pordiosera Y el hijo deprimido Y era Como patente ¿No? Como patente Como esos dos Estaban fusionados Y A los dos Les pasaba La misma historia Claro Claro ¿No? Los dos la misma cosa Pero ahí Falló algo ¿No? ¿Eh Clemence? Falló Alguna cosa Que no se pudo ¿Eh? Sí, claro Algo falla Ahí no Algo no está No 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 apareció nunca La ley Para ellos dos Claro Apareció otro Fuera de ellos dos Sí Claro Que eso viene A cumplir la función Padre Es esa ley Que separa Niño de la madre Pero es interesante Pero es interesante Porque hoy en día Con lo de la Felicundación artificial Sí Los dientes de Aquile Que es otro Tema polémico Hay muchas mujeres Que también Y hombres ¿No? Que está pasando Que quieren asumir Esa maternidad O paternidad Para suplir Sus carencias afectivas En la figura En la figura De ese hijo Para tener la familia Que no han podido Construir Porque Todavía no se han Separado De su ideal Bueno Pero lo entendieron mal Porque el hijo No viene a taponar Ninguna falta Es al revés Son ellos Los que tienen que dar No el hijo Que tiene que dar A vos Lo que te falta Es un malentendido ¿No? Ahí están En una posición Donde eso Que decías antes No saben Qué hacer Con esa función Padre O madre Pero a nivel social A nivel social No se incide En eso ¿No? Cuando tendría Que ser denunciable Es objeto De dominio De posesión De una madre Hacia un hijo Pero el que no solamente Pero si ella Ella lo creó En esas En esas Parejas ¿Eh? Con ayuda No sola Bueno Pero ahí no se entiende Ni hay otro Son dos Ahí que están fusionados No existe el mundo No es que es ella Con ella Entonces yo lo hice Y yo lo guiso Y me lo como Es mío Le escuché decir Es mío Yo si quiero Lo mato Porque yo le di la vida Y yo le quito la vida Entonces no me toda Lo quiera Pero si Ya lo quiera Eso es como el hombre Que dice La maté Porque era mía Pero decidiendo lo de los vientres De alquiler Digo que puede pasar ello También en una pareja Digamos tradicional Que tienen un hijo Pero donde no hay otro Es decir es uno Es decir es uno Con su imagen en el espejo Ha hecho una elección Narcisista de la pareja Muchas parejas Tienen un hijo Y al cabo del año Los dos años Se separan Porque el fin era Tener el hijo Y ahí el hijo Es cualquier cosa Menos un niño Que tiene que crecer Y prepararse Para salir al mundo ¿No? Y luego con lo de los vientres De alquiler Es interesante Porque digo También da la posibilidad A la gente Que no puede tener hijos ¿No? De llegar a un acuerdo Con alguien Que presta su Esa función biológica Para dar un hijo A otra persona Bueno eso también pasa Con las parejas homosexuales Fundamentalmente está hecho Pero que también Cuando son mujeres Una de ellas Puede procrear Claro Sí Que es un producto De la homosexualidad masculina De un banco de esperma Sí, claro Bueno O un amigo Muchas hacen O un amigo Sí Bueno pero de todos modos Hay mucha Muchos problemas Para aún Muchos problemas En las parejas Para que Quedan embarazadas Cuando No sé quién Sí pero porque Hay problemas en las parejas Claro Porque no es una pareja Porque los hijos Es el fruto De la decisión Del deseo Del amor Y además Hay muchas parejas Que no están decididas A tener hijos Por muchas cosas Que se pongan Además de todos Los contaminantes Y todas las cosas Parece que eso es El fin De una organización De la pareja ¿No? La pareja Como se tiene que ir formando No hay como otro objetivo En la vida Sino fabricar una familia Entonces todo está puesto ahí Para ver Cómo van a concebir los hijos Y entonces están ahí Pendientes de los hijos Y no tienen otra cosa Pero es como un desvío Para no ocuparse De otras cosas de la vida Porque es cierto Que en la vida de todos Todo a lo mejor No va a ser abarcable Pero hay cosas Hay caminos Que hay que renunciar a ellos A todos nos pasa Pero te tienes que ocupar De los otros Y a veces Se centran en un camino Que además Se les presenta como imposible Pero para no pensar En su sexualidad En sus afectos Sí En su función social También Porque cuando estás en el mundo Cuando estás en el mundo También puedes crear una familia Pero estás en el mundo Tienes otras Muchas facetas ¿No? Pero es cierto Que hay veces Que se plantea La familia Como un objetivo ¿No? Como una meta Formar una familia Pero y no parece Que la sociedad también Nos presiona muchísimo Moralmente en eso Protege mucho Las aberraciones Que se cometen Bueno A la especie Hay que protegerla Pero yo creo que no hay Si no se tiene niños Se ha Bueno Pero yo creo que La especie Es una sola Yo creo que sí Que no hay que protegerla Menos le das importancia Más se van a producir Los niños Porque estamos ahí todos Ver cuando tienes un hijo ¿No? Lo que decía Olga Te casas y ya quieren saber ¿Y cuándo vas a tener hijo? Toda la Entonces ahí hay una presión Afectiva Que viene a interrumpir Justamente un proceso Que es Natural De la especie Bueno En Grecia Antigua Pasaba que Las que tenían hijos Eran las de clase baja Las esclavas Las esclavas Los de clase alta Tenían reuniones Para leer Escribir Homosexuales Filosofar Sí Las mujeres eran Así que las mujeres Eran siempre esclavas Pero las mujeres no existían No eran esclavas No existían Existían para tener hijos Pero después la vida Pasaba por ellos ¿No? La intelectualidad La inteligencia El pensamiento Es así O prostitutas Como en Platón En el banquete de Platón Cuando le hace decir Ah Adiótima Adiótima Era una saga Para la especie Soma bastante importante Las mujeres No pueden prescindir Bueno Y los hombres también Y los hombres también Sí Pero con un hombre Alcanza para embarazar A muchas mujeres Sí Te sacan el esperma Y hacen una serie De Sí Pero si mujeres No pueden Son igual de importantes Que dentro de poco Van a poder reproducir Y que se hacen niños Sí Pero no se pueden Aprovecha Total Pero lo pararon Lo de la oveja Bueno Pero la oveja Digo que Querer eliminar O pensarse más importantes Que nosotros Ellos nos quieren eliminar En muchas oportunidades Nos han eliminado De las conversaciones Nos han eliminado De los lugares de poder Nos quiere provocar Para hacernos defender Los hombres ahora Pero ¿Qué nos van a eliminar Si le haces una caída De párpado Y están a tus pies Ellos siempre aman A una mujer No es tan fácil No No nos engañemos Depende Depende Es que Norma Los tenía ahí Pero Hay buenos hijos Y malos hijos También Claro Yo creo que sí Bueno Hay algunos Que matan a su padre Bueno Pero no Pero eso también Para ver eso Hay que Digo Que ver la relación ¿No? Pero también A veces A veces El hijo Llega A esos lugares Porque Nadie lo puede pensar Nadie lo puede escuchar Nadie le puede decir Una frase No encontró a nadie Que No tuvo padre Que le cuide Que le marque un camino Que le Digo Porque Esas situaciones No vienen solas Bueno Pero a veces Hay hijos Que les han dado Digo Que les han cuidado Les han protegido Les han amado Y son malos Bueno Si en una misma familia Puede haber hijos Buenos Y hijos malos Por llamar ¿Qué son los malos? Malos que ser hijos malos Un poco agradecido ¿No? Vamos a decir Agradecer Es decir Que no puede hacer Su propia vida Que no puede ser feliz A mí me parece Que a mí me han dicho Que agradecer Es en todos los casos Poder desarrollar tu vida Ser feliz De esos hay muchos Hijos que tienen Difícil para hacer su vida Es cierto Hay muy Sí Hay muchos También hacer cosas En contra De los padres Sí Ah, sí Porque si lo haces en contra Pero lo haces También para ti Me estaba correlando Lo que dijo ¿No? Con la situación En Argentina Que eran El pueblo argentino Como que eran Mal hijo Que quería vengarse De una madre Que le había dado Un montón de cosas Que madre España España No Por favor La Kirchner No, pero la mujer Bueno, nos llamamos Madre Patriar Sí, ya Pero te digo Que no Son más envidiosos Que los españoles Porque son hijos De España No, pero que digo Que no fueron Agradecidos A lo que ¿No? Exigir más Exigir Por la actualidad Decís Claro Lo que está pasando En la actualidad No toleraron Que fuera una mujer Que fuera Cristina También, ¿no? Bueno, sí ¿Cómo liquidan A las mujeres En todos lugares Del mundo? Porque a la A la antecesora De Lula ¿Cómo se llamaba? ¿Viva a Rachel? ¿A Rachel? ¿También la puso? No, yo creo Que a las sudamericanas Y después Porque mira La Merkel Bueno, pero Merkel No ha hecho ningún Bueno Digo que también He intentado Bueno, y la alemana Ni te cuento Los años Que lleva ahí Y el sexo ¿Es por mujer O por ideología? Porque todas las mujeres Que están cuestionando Son mujeres Que han defendido Cosas sociales Y el pueblo Y mejor Y a los hombres Que lo hacen también Hay mujeres buenas Y hay mujeres malas También Y hay mujeres mujeres Y hay mujeres hombres Y hay mujeres Claro Digo que mujer tampoco Igual que hijo No es Bueno y malo Y la diferencia Entre hijo e hija Ahí podemos hacer diferencia Y sí Por supuesto Porque a las hijas Siempre se las piensa De una manera También diferente Como Más cercana a la familia Que nunca se va a terminar De alejar De todo el hijo Se puede alargar Pero la hija Es producto De la doble moral Y además La mujer No trabajaba Entonces para un hogar Tener hijas mujeres Era un desastre Era un gasto Claro Era un gasto No las querían mantener Las casaban rápidamente Porque lo que valía Era el varón Que salía a trabajar Y ayudaba a la economía Varian realmente Para tener hijos La única función Que realmente te interesaba Era para reproducir El apellido del marido Y la ideología del marido Va de esa familia Porque tampoco es De esa familia Del marido Es de donde De donde venga Ese marido Que puedes caer Sí Eso todavía sigue Estando como muy presente Sí Sí Qué cosa Ahora que la mujer Salió a trabajar Vamos a ver Qué dice la historia Bueno En realidad Yo creo que Un hijo Tiene que ser fruto De un amor Qué bonito Qué bonito Olga Sí Pero cuántos hay Sí Pero eso es En la situación Debería ser Debería Debería ser Y bueno Pero eso porque Pero y además Es como Sorpresa Y el Digamos que El placer De la maternidad Es ver crecer A esa personita ¿No? Claro Y luego pues También Es dejarlos partir Es decir Saber que se han formado Su propio camino Que han hecho La elección de Entre comillas De la vida Que quieren Seguir Y que uno Les ha proporcionado Les ha abierto Las puertas Para que ellos Pudieran alcanzar eso Sí Esa es la gratitud Sí Aunque no te guste Hay algunos que aceptan Las puertas abiertas Y hay otros que no aceptan Las puertas abiertas También pasa eso Con los hijos ¿No? Sí Pero yo creo que Por qué la verdad Porque los padres Allá los hijos Porque uno no puede ser Responsable No De los hijos Toda la vida No Eso no Cómo vas a ser Toda la vida Si ya Yo creo que por lo general No puede ser responsable Pero igual Incluso querer Seguir incidiendo En su vida Y criticando Lo que va Metiéndose En su camino Entorpeciendo Su desarrollo Claro Porque las frases De los padres Son fuertes Digo que El padre te dice No sé qué Y sí Cuando eres pequeño Pues dependes Totalmente De esa relación Pero por norma general Si son padres Que abren las puertas A los hijos Les costará más Les costará menos Pero ¿No? Se asoman Por lo menos Y se animan a salir Cuando las puertas Están abiertas Pero al menos Pero que también Hay que ver Porque también Hay cosas inconscientes Que entonces Aparentemente Los padres Abren las puertas Pero después Hay Muchos Abren las puertas Se van Se casan Y viven muy Y tal En cuanto tienen hijos Vuelven Para seguir el modelo De los padres Se envuelven Porque claro En ese sentido También es una construcción La paternidad De la paternidad No tienes que aplicar El modelo De cómo lo hicieron contigo Aunque lo hayan hecho bien Pero ahora ya Es otro momento Son otros hijos Eres otra persona Hay que construirlo otra vez Bueno Pero digo que A veces te acercas Como para tener Una referencia Y luego te quedas ahí pillado Salir de ese Y hacer otra cosa Y devuelven a llevar A la casa de los padres Y muchas mujeres No entienden la vida Sin esa dependencia De los hijos Que es malo Para los hijos Malo para ellas mismas Porque entran En depresión Cuando los hijos Se van El nido vacío Eso El nido vacío Claro Pero también Eso pasa más En gente Que ha estado Dedicada Integrada A los hijos Claro Es que hace bien Para una mujer Trabajar Que tenga hijos Salir a trabajar Es decir que una mujer Tiene que estar Necesariamente partida ¿No? Partida Una madre Y una mujer Porque si sos solamente madre Te pasa esto De que vivís En una relación De dependencia ¿No? Y parece que es más fácil Ser madre Que ser mujer Parece Porque si está más aceptado Está más afectado 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 Porque la mujer Hacerse mujer Es un trabajo Pero no es así Claro Digo que además Es que también Socialmente Es más difícil O menos permitido Que la mujer Sea una mujer Que sea una madre Ser una madre Está premiado Socialmente Bueno Hay personas que piensan Que no son mujeres ¿A vosotros A vosotros os han premiado Es la religión ¿Os han premiado? No Porque digo La Virgen María Por ejemplo La tuvieron que hacer virgen ¿Cómo? La tuvieron A la Virgen María Por ejemplo Que él ¿De dónde baja Toda esta cuestión Si no es religiosa? A la Virgen María A la pobre mujer Esa La tuvieron que hacer virgen Para que sea madre Entonces tuvieron que barrer La parte de la mujer Y dejar solamente La madre Pero es que es madre o puta Entonces si eres mujer Parece que está relacionado Con que eres un poco puta O de alguna manera Hay una ¿No? Porque es una de esas sexuales Digo que debe estar relacionado Claro Fue ese polvo Y nada más Después solamente para el hijo Hay bueno Hay muchas parejas Que se hacía Además también Sí, hay relaciones sexuales Solamente para la propia Ella es virgen Y vuelve a una cierta virginidad Es decir que hay un goce Que le está prohibido Sí ¿No? La partieron Y tiraron la mitad a la basura Y la otra mitad La hicieron para la procreación Digo Hay algo que es Se le priva a la mujer Muy fuerte Sí, sí, sí Total Pero después también Porque hay después Las otras Que no tuvieron hijos Por alguna razón de la vida Y que piensan Que no fueron mujeres Completas Una mujer completa Tiene que ser madre Bueno Pero yo escuché el otro día Y lo vuelvo a repetir acá Que una filósofa El otro día Por un canal Decía Pero no Eso es un malentendido La mujer Viene completita Está completa No le falta nada Entonces ¿Cómo es eso? Como un malentendido Que hay algo que falte Que el hijo viene Y la completa Pero además Hijos Aunque no tengas hijos biológicos ¿No? La función madre La cumple Si consigues ser mujer Vas a ser Función madre Función padre Claro, exacto Si consigues ser mujer Está padre-madre Está articulado Va con eso ¿No? Va con eso Tienes que hacer de madre En algún momento Con tus clientes Con tus pacientes Con tus alumnos Con la gente Con la gente que te rodea Con tus amigos Claro Hay un temor También en la mujer ¿No? A mostrar su alma femenina Hay un temor A la censura Entonces A que te prohíban Hay un temor Está prohibido A transgredir Esa barrera Tal vez ¿No? A posicionarse Porque algún Algún beneficio secundario Debe tener Esa pasividad Ajá Si no No sé, ¿No? Pero es algo con el voz Sí, también Seguro Porque para la mujer Me ha estado más prohibido A lo largo de la historia La posición femenina ¿No? Por ejemplo Para escribir poesía Y eso Que para el hombre Entonces debe ser De ella también Con frente al goce ¿O qué? Sí, no Pero esa prohibición Está en ella misma Eso digo Sí, claro Que sí Que es una producción De las mujeres Porque así mismo Que es una parte Porque ellas también Participan en la construcción De la sociedad Entonces esa sociedad Que está así Porque ellas también Han participado De esa manera Algunas más fuertes Y más preclaras O que tuvieron Esa posibilidad Digamos Escribieron desde No sé Desde la edad media Defendiendo la posición De la mujer Que la religión Sobre todo Ha reprimido A lo mejor A lo mejor Las mujeres Profesan Sanpene ¿Eh? Sanpene ¿Qué digo? Las mujeres sí Se sienten incompletas Que tienen adoración Digo porque En la constitución Sexual infantil Ella Su conquista femenina Es lo más complejo Para él ¿No? Y en general Es la comparación Con el hombre Y se siente inferior Ella Siente que le falta algo En una etapa Del desarrollo psíquico Es decir que no Que lo que tú dices Entender que está completa Es lo más complejo A mí me parece Es por lo social Pero también en ella Escúchame Que me parece Que es un problema económico Todo esto Porque como la mujer No trabajaba Entonces tenía que ser sometida Entonces qué pasa ahora Donde la mujer Puede ganar más dinero Que el hombre Entonces Entonces cómo es ¿Cómo es la posición nueva? Para eso también No hace falta análisis Porque no muchos Están preparados Para ese cambio En la mujer Y hay Desde que la mujer Trabaja También han aumentado Los infartos En las mujeres Que padece Lo mismo que el hombre Bueno Si repetimos Esa manera de pensar La vida O peor Pero digamos Está sometida igual En la mujer Del trabajo Claro También tienen que entrar Formas femeninas Más humanas Más humanas Más humanas De la diferencia Incluir la diferencia La gente vive para trabajar Para tener una casa Es decir Que no vive No trabaja con dignidad No puede tener Un desarrollo Cultural Artístico Que se sume Entonces habría que pensar Eso Sociedades Donde la gente Participe de lo social Y produzca Pero pueda tener Su desarrollo Como persona Y eso no sea Un pecado Y el deseo Del padre Digo porque Hablamos de la madre Y el Digo porque ahora Vemos que hay Cada vez más Padres Hombres Que desean Tener hijos O por lo menos Aparece más En el discurso Que antes tenían El orgullo De decir Mi mujer Mi mujer Ha tenido Un hijo Miraba Que estaban Súper orgullosos Pero ahora Hay como Un deseo Un deseo De ser Padre De ocupar Esa función Por lo menos Desde los pequeños Antes Los padres No se ocupaban De los niños pequeños Sí, sí Ah, que hay Que se comparte Más Esa crianza El deseo El deseo Del padre El deseo Del padre Cuando le puede El padre Es el que le va A enseñar A moverse En el espacio Es el que le va A dar Ajá Que por ahí Siempre ha estado Lo que pasa Es que ahora Se puede Se muestra El hombre Ahora lo puede Mostrar Antes Digo porque Igual Ahora digamos Que la cultura También les favorece Porque le da Al principio La misma Casi Posibilidad Que a la mujer En cuanto que Toma sus Vacaciones Por paternidad Ah, sí, sí Igual Igual Ahí Sí Claro que puede Conocer a su hijo Puede aprender A desenvolverse Porque hay mucho Que le da mal Pero a lo mejor A lo mejor Puedo Pienso No soy mala También Pero digo Que les puede Interesar Más Esas vacaciones Que el El chinguino Que el niño Sí No, yo creo Que a él Como decimos Que son posiciones No, a él Se le va a plantear Un grave problema Porque tú hablabas Del deseo De ser padre En un varón Pero también Está el deseo De ser madre En un varón Sí, sí Ajá Claro Si son posiciones Psíquicas Entonces hay un deseo Hacia el tercero Sí, claro No estar ahí Amalgamado Con ella No, sino que también Hay un deseo De ser madre Porque cuando Cuando hace eso Que cuida al niño ¿Qué es? Padre o madre ¿No? Porque el padre También la función De proveer recursos Sí, sí, lo ves que hay unos Que son súper maternos Ahí Que están con el niño Bueno, pero eso De proveer recursos Es hasta cierta medida Porque ahora Hablábamos de que están Más equiparados Es que la madre También hace función padre Sí, claro Es que hay madres Que son el padre Y padres que son la madre Digo que Es que también Es por momento Y si ella transmite Si ella transmite Esa función El niño tiene padre Claro, claro Aunque se haya muerto En la guerra El padre Cuando tenía medio año ¿No? Como se criaron Esos hombres Los que vinieron Después de los hombres Se iban a la guerra Y la mujer Se quedaba Se embarazaba Criaba al hijo Pero porque Tenía al padre Adentro de ella ¿No? Internalizada Esa función Sí Siempre había también Alguien en el barrio Que ocupaba la función Padre Pero que le transmitió ¿No? Tu padre Bueno, pero decimos Que la misma madre Tiene función padre Y que también Cuando le dice No, esto no se puede Y como lo transmite Ella ahí está transmitiendo Que hay un padre Y si no la tiene Alguien le va a transmitir Eso al niño Si ella lo deja pasar ¿No? Porque hay parejas Que se llevan muy mal Es decir Que están unidos Pero no por el amor ¿No? Y siguen juntos Se acabó el amor Y siguen juntos Ese es el amor De esa pareja Con que siguen juntos El amor odio ¿No? La dupla Y Sin embargo Digo En esas parejas Sufren Los hijos Este Salen bien A pesar de que ellos dos Se odien Los hijos No existen Me parece normal ¿No? ¿No? No Es ambivalente Por ahí Ese amor Pero Tiene que haber Un pacto Si no Los hijos No crecen Si ven todo el día Pelearse a los padres Yo creo que Mejor que se separen Y que acepten Y dejen El Digamos Vivir a los otros Vivir a los otros Que seguir En esa ficción Y que el niño Sea testigo De ese maltrato Si porque además Que va a pensar Que es el amor Porque a él Le han dicho Que se deshacen El amor Si ahora son testigos De los crímenes Los niños Viene él Y la mata Delante de los chicos No se respeta nada No No se hace en privado Eso Es una sexualidad De esa pareja Claro Claro Bueno y claro Y a mí hablar De los padres Que se les duchan Y duermen Con los hijos Que Es escandaloso Es una violación infantil Pero estamos hablando Todo de cosas así Debe estar mal La situación De los hijos Está mal Ayer mencionabas Que los niños Deben crecer Entre los niños Ajá Qué bonito Eso es Es educado Contabas historias Que entre los niños Todo su desarrollo sexual Está en la comparación Con los otros niños Eso es genial Lo otro es Imponerle algo Mostrar la sexualidad De los padres Es imponerle algo Para lo cual Ellos no están preparados Los neumatrizados Y es Terriblemente Perjudiciales Sí Claro O los que le cuentan Toda la verdad O se confiesan Con el niño Sí Le cuentan Toda la historia Que la madre Ves Está preocupada Porque el marido No sé qué Y le cuentan Todo como si Para que entiendan No para que entiendan La vida Se tiene que enterar Porque así entiende Un poco la vida Pero eso es Fuera de lugar No hay lugar Hay que denunciar Cuando uno ve Que los amigos Hacen esas cosas Hay que decirle Eso no se hace Te recomiendo que vayas A un psicoanalista Hay que decir Porque nos quedamos callados Como diciendo Esos cosas de la vida privada Pero que no Que los hijos No son propiedad De los padres Son propiedad De la sociedad Son del mundo Y tenemos que denunciar Porque es corrupción Es maltrato Ese niño no se puede defender Claro, claro Y hay que decirle Indicarle Que tiene una problemática Como amigo El amor también Indicarle al otro Que el camino por el que va Es muy malo Y decir esas cosas Y hablar las conversaciones Por teléfono Bueno, si vos me decís Todo eso Yo no te llamo más Por teléfono Bueno Esa es una amiga mía De la facultad Me acuerdo El padre La madre La llevó A un pediatra Argentino Escardó Que tenía Mucha formación También en esto Del desarrollo psíquico Y bueno Y le puso Pautas a la madre Que la madre No la llevó Nunca más Porque claro Le dijo Que era su problema El de la niña Era el problema De la madre No de la niña Eso es Las hiperactividades No volvió la señora Todos los trastornos Estos que están medicando Y enfermando A esos jóvenes Es de la sexualidad De los padres Es organizar a la familia Es poder pensar Como tú dices Las necesidades Que alguien piense Que es lo que está pensando Pasando ahí Que organice De una manera diferente Sí Tanto el autismo Como los niños Esos que dicen Hiperactivos Hiperactivos O déficit de atención Que los tratan Con alfetamina Uy, uy, uy Que no lo dejan crecer Usan todo Para vender medicamentos Cualquier excusa Para vender medicamentos Sí, pero después Hay un modelo Un buen hijo Tiene que ser así Así, así, así Como si es así Ya es uno que cerraba Medicamento Tú no cumples el patrón Sí, porque no se implican Los padres en ese No se implican los padres En esa problemática No es cuestión de eso Y los hijos que se quedan Toda la vida En la casa de los padres Estaba pensando en esa película Hay una película Que hicieron los franceses Que parece que En los tribunales Llegan los padres Para denunciar a los hijos Que viven en la casa Que trabajan Tienen sueldos Y no se quieren ir De la casa de los padres Y no aportan dinero Y no aportan dinero Y no sé eso Pero digo Porque están en los tribunales Están en los tribunales Qué barbaridad Que sigan los padres A denunciar a los hijos Porque no se quieren La verdad Yo vi ¿En violar a los padres? Digo, pero ¿Qué es eso? Porque tendrá que ver Comodidad Supongo ¿Ah? Comodidad Pero los padres Han participado A veces Miman tanto a los hijos Y le aguantan tantas cosas Yo vi una película En la que los padres Se dieron cuenta Que ya no soportaban A su hijo más Y empezaron a comportarse Y a hacerle putadas A su hijo Con el padre Que quisiera irse Porque claro Claro Porque después ahí Esta película Era muy linda Porque ellos tenían Una vida de pareja Que querían estar tranquilos Porque el otro Además traía Las chicas Y llega un momento de la vida Que ya te hartan Toda la vida Claro Tanta demanda Que hay que tener Sí Cierta distancia Y además tanta demanda Tanta demanda Porque quedan en esa posición No se van porque están ahí En esa posición ¿No? Entonces es un trabajo bárbaro En la película esta Era muy divertida Porque claro Era el grandote de 30 años Que decía Se iba a trabajar Y decía Bueno La vida francesa Decía Maman je t'aime Papá je t'aime Y se iba a trabajar Trabajo así ¿No? Que quedaba un poco Claro Que era ridículo Porque también parece Que uno se va Y hace su vida Y porque no está Todos los días Con papá y mamá No los quieres Es que El querer en el adulto Es otra cosa Yo te entendí Por lo que tú decías Es tener una vida Y que tus padres Y que tus padres entiendan Que algo han hecho bien Que has hecho tu propia vida Que no te dan problemas Y cuando lo ves Es para darle Eso El afecto De esa alegría Pero no le debes nada A tus padres Claro Porque los padres se alegran Cuando los hijos crecen Cuando los hijos salen al mundo Cuando tienen éxito Cuando les va bien Los padres se alegran Yo creo que le deben Algo a los padres Pero no pagarlo En ese lugar Claro Lo tienen que pagar Lo tienen que pagar Con sus propios hijos La sociedad La deuda Es la deuda Bueno En lo social Con sus propios hijos En lo social En seguir creciendo ellos Podiendo dejarlo marcar Pero no irte a cuidar A los padres Es que hay un montón De gente Que deja su vida Y se va a cuidar A la familia Pero no se venga No es una situación Un poco Claro Pero hay familia Cuando vas a cuidar Al padre Porque no hay nadie Que lo puede hacer Porque como La dejamos así Hay muchas resistencias En la pobreza También Que también A nivel moral A nivel moral No estás muy bien visto Abandonar tu vida Para cuidar a tu padre Lo vas a acabar maltratando Por eso mejor Es tener dinero Para poderles pagar Una sirvienda Una enfermera Un asilo Claro Que ese es otro tema Que podríamos hablar Porque está como Muy abandonado El tema del cuidado De los mayores Por parte de lo que es La sociedad ¿No? Ah, que dices Que el próximo día La vejas Pues estaría bien ¿Por qué no? ¿No? Que tenemos ahí Muchas Viejas Yo pensaba en los libros De las lecturas De los viejos Vazadores ¿No? De los viejos Vazadores Otra vejez Una vejez Cinco estrellas No sé a quién Te refieres La vieja Se le llama también A la madre Vieja En Argentina Sí, ¿no? Mi vieja Mi viejo Acá también Bueno, seguimos El próximo día Ya hemos concluido Hemos llegado A la vejez Adiós Chao, chao Hasta luego Chao Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta No sé a quién No sé a quién No sé a quién No sé a quién No sé a quién